¿De verdad no puedo conseguir ya la paz sin tener que marcarme todos esos microobjetivos? Otro engaño del ego de que cuando llegues a tu objetivo, se repita otra vez la rueda y saltas de objetivo en objetivo sin ni siquiera tomar ninguna acción. Es muy simple, es ¿dónde estás ahora frente al objetivo? Nada, lo tengo. ¿Es tan simple? Tenemos cosas en común, ahora sí podemos ser amigos, me puedes amar. Te lo permites porque ya no tienes culpa, no puedo permitir el lujo que quieras, ya está. Oye, muy bien. ¿Cómo van a confiar en ti si no confías en ti mismo? Si tú no confías en ti mismo, ¿por qué los otros tienen que confiar en ti? Y si en vez de perseguir tanto y si vas, les das un abrazo. Que sepan que el dinero simplemente va a exagerar la persona que tú ya eres ahora. Encillado. Encillado. A ver qué me traes hoy. Un re guapete, ¿eh? Interesante, cuanto menos. Este es. Tío, este 1 de enero voy al gym 100%. Ponerse una fecha es una estupidez. Siempre puedes hacer algo en el momento presente que estás viviendo. Déjate de fechas y pon acción. Define el objetivo y decide los pasos que vas a empezar a implementar en este preciso momento. Eso es lo único que te dará certeza en un futuro. Muy bien. No está mal, ¿no? Venga. A desarrollar. Pues te traigo este reel porque me hace mucha gracia el ponerse fechas. La intención con la que pones las fechas. Creo que es clave porque en las cosas que vas consiguiendo en la vida está toda tu evolución y todo lo que representa tu persona en cosas materiales, ¿no? Y la manía esta de ponerse fechas sin ningún tipo de propósito ni sin ningún tipo de intención ni sin ningún tipo de preparación previa para poder llegar a esa fecha que te marcas me parece que está condenada al fracaso. Me incluyo porque yo hace tiempo también me marcaba cosas en base a lo que estaba bien o estaba mal en la sociedad y no en base a lo que a mí de verdad me gustaba o me dejaba de gustar. Creo que ponerte un objetivo, marcarte una meta, ponerte una fecha sin tener un propósito o sin tener el para qué haces eso antes, creo que simplemente es contentar al ego. ¿Por qué es contentar al ego? Por dos razones. Antes de las dos razones, el ego simplemente quiere que estés vivo. No te mantiene igual, te mantiene sobreviviendo. Aunque estés mal, si estás vivo, todo va perfecto. ¿Por qué le va bien al ego que te pongas esas fechas sin ninguna intención, es decir, sin ningún significado en primera instancia? Porque ponerte esas fechas te va a dar esa dopamina fácil, ese placer rápido, y si te da ese placer rápido va a significar que vas a estar vivo. Aunque no tenga un significado como tal, no tenga una validez porque va a ser a corto plazo. Pero si te da esa dopamina, significa que vas a estar bien y eso significa que vas a estar vivo. Y más allá de la dopamina, también, por otro lado, lo que te va a atraer esa fecha, ese objetivo, es la aceptación del mundo exterior hacia ti, y ese feedback que te dé la gente en eso que te has marcado, que a priori está bien visto a ojos de la sociedad, te va a atraer también esa dopamina fácil, en consecuencia, seguir vivo. Me parece que no está mal, no me parece mal porque al final también ese placer hay que disfrutarlo, pero lo que falla o el error que hay que corregir es el identificarse exclusivamente con eso y sin tener una base anterior. Marcarte una fecha en objetivo o eso que quieres lograr, sin hacer también una preparación previa, sin tener qué intención tienes para hacer ese objetivo, y te metes, por ejemplo, en el gimnasio de una, sin antes hacer exactamente nada para poder aliviar un poco el camino, sin tener una preparación previa para poder moldear tu cuerpo un poco más cuando llegas a ese objetivo. Creo que eso es simplemente que está condenado al fracaso y que eso lo quiere contentar a luego. Bro, y vienes con las pilas cargadas, ¿eh? Vamos, ya te lo digo. Y las nubes estas ya flipas. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me voy a poner cómodo. Eso ya lo hemos hablado, tú y yo, en varias ocasiones. Añadiría que marcarte una fecha, un objetivo, sin tener claro un para qué, puede ser muy confuso, puede provocarte bastante malestar, hacerte bastante daño, porque en general cuando tú no tienes una identidad bien definida, una identidad clara y sabes por lo que estás luchando, no tienes un propósito bien definido, un para qué, te marcas objetivos y fechas en base a lo que recibes desde el exterior. Entonces, puede ser que llegue esa fecha y no cumplas. De hecho, es más normal, es lo normal, que no cumplas al llegar esa fecha, ¿no? El típico de llega el 1 de enero y este año sí que voy a ser constante en el gym. Y tú le preguntas, ¿de dónde viene esta decisión? Sí, porque me han dicho, bueno, es que me tengo que cuidar, ¿no? Porque, pues, es lo que te dicen, ¿no? Que hay que ir al gym, hacer algo de deporte y cuidarse. Sí, pero ¿para qué te quieres cuidar, no? Y es un poco el profundizar un poco en esa identidad, ¿no? Te tienes que identificar con la persona que quieres ser. Y para identificarte con la persona que quieres ser, primero tienes que empezar a profundizar en tu interior y entender cuál es esa persona que quieres ser, ¿no? Y en el momento que definas esa persona en la que te quieres convertir y tienes una identidad clara hacia la que quieres caminar, en ese momento, cada decisión que tomas, cada fecha que pones, cada objetivo que te apuntas, sí que tiene un para qué. Sí que tiene una base que te permite mantenerte ahí, mantener esa constante y esa lucha. Porque si una persona tiene un para qué, y dentro de eso para qué está el estar sano, el estar fuerte, el verse bien, en el momento que se apunte una fecha en el calendario para empezar a hacer ejercicio, sea el ejercicio que sea, no le va a ser difícil cumplir con eso. Porque cada vez que vea esa fecha se va a acordar de su para qué. Y su para qué es importante para esa persona. Y cuando algo es importante para ti, luchas por ello. Entonces sí que te mueves. Y lo que has dicho tú, ¿no? Ponerte una fecha porque te viene del exterior, no tiene ningún sentido y lo más normal es que te falles a ti mismo en ese momento. La otra cosa también es el ponerte la fecha y querer anunciarlo, compartirlo con tu gente. De alguna forma puede ser porque sientas que no tienes la motivación suficiente, entonces necesitas un poco de motivación y que la gente te diga, oye, muy bien, el 1 de enero empiezas y este año sí que lo consigues, ¿no? Eso es esa dopamina fácil de la que has hablado. Puede ser, por una parte puede ser eso, por otra puede ser que necesites de amor de otras personas. Necesitas ese amor y cada vez que lo anuncies, es como una búsqueda de ese amor. Yo te anuncio a ti de que el año que viene me voy a apuntar el gym al... Oye, tío, ya no sé hablar, tío. Yo te anuncio a ti de que el año que viene me voy a apuntar el gym porque tú sí que vas al gym y entonces recibo amor por tu parte. Porque como sé que vas al gym y te gusta, pues yo te comparto de que, oye, que yo también me voy a apuntar al gym, ¿sabes? Tenemos cosas en común, ¿no? Claro, tenemos cosas en común. Ahora sí podemos ser amigos, me puedes amar, ¿sabes? Y es como una validación por la gente que te rodea. Y existen esas dos, diría que esas dos partes, ¿no? La de búsqueda de esa dopamina fácil porque andas necesitado de distracciones, placeres, y la búsqueda de esa validación por parte de los demás. Y también me hace gracia que mucha gente, el hecho de ponerse esas fechas, es para darse el lujo previo de poder... Ah, sí. De poder hacer todo lo que le dé la gana como si fuera un extra time antes del final de esa etapa. Y el hecho ese de poder permitirse hacer todo lo que quieras. Porque eso no es que te lleve a una despedida de tu identidad, sino que al revés. El objetivo se te va a hacer más pesado. Porque si te pasas dos meses haciendo el doble de mal que lo hacías antes, es que vas a llegar el día de la fecha y es que... Vas a crear un cambio entre un punto y otro muy grande. Vas a distanciarte, de hecho, de tu objetivo. Y va a ser más difícil. Pero eso es súper normal. Creo que todos conocemos a alguien o lo hemos hecho. De hecho, creo que seguramente si alguien se esfuerza un poco y piensa y recuerda lo que ha hecho durante su vida, habrá un momento en donde lo ha hecho y donde habrá decidido. Por ejemplo, si la semana que viene es cuando empiezas a entrenar y te marcan una dieta o tú te has marcado una dieta, dices, bueno, esta es la última semana. Voy a jalar todo lo que sea porque la semana que viene empiezo la dieta. Claro, eso lo que estás haciendo es volverte un poco adicto a esa comida que, en teoría, no vas a poder comer y crear una distancia entre tu objetivo y el punto de partida. Cuando lo suyo sería, como la semana que viene o de aquí dos semanas voy a empezar una dieta, poco a poco voy a empezar a reducir cosas. Porque así no habrá un choque tan grande. ¿Sabes? Y será más fácil lograr hacer check con esa dieta, ¿no? Creo que también te lleva el hecho de poder permitirte ese exceso antes de poder llegar a esa fecha, creo que también te lo permites porque ya no tienes culpa. Porque como sabes que vas a cambiar, ya no haces esas dos semanas pensando en ¡Ostras, qué mal me estoy portando! No, como son las últimas y como no me siento culpable de hacer esto, porque como voy a cambiar dentro de dos semanas, me puedo permitir el lujo que quiera y ya está. Y eso te lleva también a hacerte creer el ego de que todo está solucionado. De como ya te has puesto una fecha, ahora ya eres libre, puedes hacer lo que quieras. Claro. ¿Sabes? Y lo único que te va a llevar eso es otro engaño del ego de que cuando llegues a tu objetivo puedas reafirmar otra vez ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de insuficiencia, ese sentimiento de no merecer. Y se repita otra vez la rueda y vuelva a pasar lo mismo en un futuro donde te marques otro objetivo, pase otra vez en la época de no culpa, llegas al objetivo y vuelvas a repetir la historia una y otra vez. Y saltas de objetivo en objetivo sin ni siquiera tomar ninguna acción. Porque el interés que tienes es conseguir una dopamina rápida, es decir, yo voy a conseguir tal, conseguir la validación de tu alrededor, que te amen momentáneamente, porque de momento no se están dando cuenta de que no estás cumpliendo con ese objetivo. Y entonces estás temporalmente bien para que el día que llegue el objetivo te decepciones a ti y cuando se enteren te decepciones a los otros. Y el quejarte de es que no confiáis en mí, ¿cómo van a confiar en ti si no confías ni en ti mismo? Claro. O sea, ni tú confías en ti. Te estás fallando constantemente a la palabra, estás haciendo lo contrario de lo que te estás proponiendo. ¿Cómo quieres que la gente confie en ti? Si no eres el primero que pone ejemplo, no eres el primero que toma acción, no eres el primero que de verdad lleva las cosas a cabo para poder conseguir eso. ¿Cómo puedes pedir la comprensión y la motivación externa si no la tienes tú privamente para poder darla? O sea, creo que es un punto clave en el cual te aferras a un clavo ardiente también, tío. Pues otra vez la falta de seguridad. Es el querer mostrarte ahí fuera que tienes fechas, que tienes objetivos, porque de alguna forma es como tengo aspiraciones, ¿no? Y eso está bien visto y es como que muestras ahí fuera una persona en la que tú te puedes llegar a convertir. Entonces creas en los demás la esperanza de esa persona. Y esa persona en la que te quieres convertir está bien, gusta, la quieren. Entonces lo que haces es crear en los otros la esperanza de la persona en la que te quieres convertir para que te quieran mientras estás en ese camino. Porque no confías lo suficiente en ti mismo, no tienes la seguridad en ti mismo para afrontarlo sin tener que crear esa esperanza. La falta de amor propio se podría traducir, ¿no? Sí. La búsqueda de amor. De hecho, eso que has comentado, ¿no? De confiar en ti mismo. Tengo un reel sobre eso que lo publicé hace poco. Que lo podéis ver, de hecho. En donde comento que hay una necesidad muy grande de que los otros confíen en ti. Cuando empiezas un proyecto de que tus padres confíen en ti y te apoyen. Que tus amigos confíen en ti y te apoyen. Yo que sé, durante el instituto que tus profesores confíen en ti y te apoyen. Que tus compañeros de trabajo te confíen en ti y te apoyen. Y mi pregunta es ¿por qué tienes la necesidad de que los otros confíen en ti? Que los otros confíen en ti. Porque si tú tienes la necesidad de que otros confíen en ti significa que no confías en ti mismo. Porque si tú confías en ti mismo y lo tienes tan claro lo vas a lograr. Entonces, ¿qué necesidad de que los otros confíen en ti? Eso es porque eres inseguro y no confías en ti mismo. Entonces, la pregunta si tú no confías en ti mismo ¿por qué los otros tienen que confiar en ti? ¿No? Es absurdo. Total, ahí está el kit de la cuestión. La verdad. Cuando has creado y has definido esa identidad esa autenticidad y sabes hacia dónde quieres ir ¿tú cómo te marcas un objetivo? ¿Qué pasos tú harías para poder marcarte bien una fecha con esos pasos anteriores que tengan sentido para poder llegar para tener esas posibilidades de más de éxito? A ver. Supongo que depende de muchos factores depende de muchos objetivos pero vamos a ponerlo lo más simple y con un ejemplo que se vea súper rápido. Primero tienes que conocer tu persona de lo que eres capaz de tus conocimientos y de lo que necesitas como persona ¿no? De dónde de dónde obtienes ese amor que te da vida. Una vez te conoces tú eres tú persona empezarás a tener más claridad sobre lo que te gusta. Básicamente lo que te he dicho antes empezarás a entender qué es lo que te falta en tu vida para recibir ese amor que te llena y te da vida porque al final va de esto. Entonces una vez has identificado eso ya tienes un objetivo que eso puede ser una profesión un hobby una familia independientemente de la profesión que tienes igual tu objetivo es simplemente tener una familia hijos y vivir juntos tranquilos en un pueblo y no te importa la profesión porque ninguna te atrae tu atención y solo quieres trabajar y cuidar de tu familia. Entonces una vez tienes ese objetivo tienes que empezar a pensar en vale el objetivo está allí eso es lo que quiero ahora que me conozco y tengo un objetivo allí que necesito saber dónde estoy entonces vuelvo otra vez a mi interior vuelvo a mirar a mi alrededor dónde estoy vale estoy aquí entonces ahora que sé quién soy estoy aquí el objetivo está allá cómo llego yo allí qué es lo que me hace falta hace falta conocimiento me hace falta fuerza me hace falta salud dinero amigos qué es lo que me hace falta y una vez tengas todo esto ya puedes trazar un camino aproximado que aproximado y dinámico no es un camino fijo es un camino aproximado que empiezas a caminar y durante el camino te encuentras cosas aprendes cosas tienes más conocimiento descubres más cosas sobre ti igual tienes que trazar un poco tienes que desviarte un poco durante el camino porque se ve que el objetivo no estaba precisamente ahí sino un poquito a la derecha y vas caminando tu proceso hasta acercarte a tu objetivo y es un proceso largo constante y con mucha paciencia y esto en un gps se ve muy fácil imagínate que tú tienes un coche con el que quieres viajar tienes que saber qué coche tienes porque necesitas saber cuánto gasta combustible cuando tienes que parar necesitas algo más que combustible igual se te ha estropeado el aire acondicionado y necesitas un ventilador ya que sé entonces ya sabes qué coche es cómo funciona y lo que hace falta tienes conocimiento sobre quién eres trazas el objetivo dónde puedo llegar en este coche porque el coche puede ir por tierra pero por mar ya no no puedo ir a otro sitio que probarlo pero claro entonces por tierra dónde puedo llegar vale puedo llegar a todos estos puntos cuál de estos puntos me gusta imagínate que es parís vale pues parís es lo que me gusta puedo ir con este coche a parís sí porque me conozco mi coche y puede llegar a parís perfectamente entonces objetivo parís mi coche dónde estoy porque si no sabes dónde estás igual incluso estás en parís y no te has dado cuenta entonces dónde estoy es la pregunta vale y qué es exactamente lo que hace el gps 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 el gps tú le pones el destino y lo que hace es buscar dónde estás y traza el camino pues es lo mismo destino parís dónde estoy pues estoy lejos estoy en barcelona vale bien estoy en barcelona se puede ir hay carreteras sí mil y una carretera puedo dar la vuelta por italia antes de ir a parís puedo ir a alemania y volver a parís entonces teniendo en cuenta el objetivo el coche que tengo las carreteras que hay las conexiones que hay que me interesa ir directamente a parís visitar otros sitios no entonces ahí empiezas otra vez a pensar en qué es lo que quieres y una vez sabes lo que quieres puedes aprovechar más o menos el camino puedes pararte en yo que sé puedes desviarte a milán y luego volver a parís no importa pero irás caminando igual te das cuenta hostia castillo más bonito y te paras allí y ya te has desviado del camino pero está siendo tu proceso has descubierto algo nuevo y te has adaptado a ese proceso y es eso es trazas ese camino y mientras lo vas caminando igual necesitas gasolina ir al baño comer y vas parando y cambiando cositas hasta llegar a tu objetivo y creo que en el tema GPS se ve clarísimo es que es el ejemplo que te iba a poner del hecho de que es un GPS simbólico un GPS en el cual tú has has descrito esa persona que eres hacia dónde quieres llegar dónde te encuentras y entonces en el camino pues a lo mejor te sale un obstáculo en el camino a lo mejor te equivocas de carretera porque no has visto bien el GPS a lo mejor necesitas parar para poner gasolina entonces es el ejemplo ese de que el GPS simbólico que aún tú parándote en diferentes sitios sigues tu rumbo después porque el objetivo está allí puesto aunque te desvíes GPS te va a volver a reubicar y te va a hacer volver a ir hacia el objetivo que tú quieres si quieres ese ejemplo es muy top porque es el que te iba a contar que me parece brutal me gusta mucho el hecho ese de primero la pregunta de dónde estoy tío dónde estoy porque es tan simple pero no nos lo hacemos o sea es tan simple y decir claro que sé dónde estoy sí pero dime dónde estás pues en verdad bueno mejor no lo sé claro empiezan a salir las dudas claro y desde ahí ya salen muchas respuestas las cuales te pueden empezar a indicar carreteras ¿no? pero si esa pregunta no partes de allí vas como un pollo sin cabeza de hecho me pasó una vez una cosa que me quedé bueno pues ya hemos terminado sorpréndeme me dice dentro de primero había definido la persona había definido un objetivo principal y estábamos caminando el proceso para conseguir ese objetivo que tenía ¿no? y claro como ya sabes defines el objetivo principal y luego hay unos objetivos pues que acompañan a ese objetivo principal y estos son más pequeños ¿no? teníamos definido no sé si 8 o 9 micro objetivos para poder llegar a ese más grande y en una de las sesiones tocaba uno de estos micro objetivos empezamos a hablar vale esto es lo que te habías planteado ¿es así? ¿te cuadra? ¿es este el objetivo que querías conseguir? indagamos el objetivo ¿cómo se sentía frente al objetivo? tal ¿lo definimos bien? ¿lo pone en una frase? ¿lo tenía claro? y cuando empezamos a hablar de la parte de la realidad para conocer en plan ¿cómo está frente al objetivo? de repente se da cuenta de que ya lo tiene de que iba buscando algo que simplemente no estaba bien definido y que una vez le ha puesto un nombre que sí representa eso que quiere se ha dado cuenta de que ya lo tiene pero hasta que no hasta que no había las preguntas de realidad de dónde estás ahora frente al objetivo que es muy simple es dónde estás ahora frente al objetivo y es pues tengo esto y esto y esto ¿vale? ¿qué es lo que te hace falta? nada y lo tengo pues vete pues hasta aquí mi faena hasta aquí mi faena y a veces es muy tonto pero en ese caso lo que pasó era que igual el objetivo que tenía ese micro objetivo que tenía era un poco y venía influenciado con ideas ajenas a él pero una vez bien definido y al preguntarse ¿vale? ¿qué es lo que me hace falta? se dio cuenta de que ya no le hace falta nada ya lo tenía que tenía que pasar al siguiente paso que eso ya estaba solucionado a mí me pasaba el hecho de no preguntarme el para qué quería esas cosas o esos micro objetivos para llegar a ese objetivo más grande y después pensándolo fríamente y preguntándome para qué todo el rato hasta llegar a un fin donde no hay más respuesta la respuesta era algo que ya podía conseguir ahora sin nada más todo eso que quería era para conseguir paz lo piensas fríamente y dices ¿de verdad no puedo conseguir ya la paz sin tener que marcarme todos esos micro objetivos? es decir ¿no puedo ir ya ahora mismo a comer donde quiera? ¿no puedo ir ahora mismo a compartir momentos con quien quiero? mi familia está bien de verdad tengo ahora ¿puedo controlar mis emociones? me empiezo a conocer más ¿qué significado tiene la paz? ¿si no? o sea ¿qué necesito exterior y conseguir y perseguir para conseguir algo que ya tengo ahora y me doy cuenta a la vez de que sin eso no puedes construir nada porque lo estás lo estás persiguiendo no lo estás atrayendo entonces se aleja aún más pero si partes sabiendo que ya lo tienes tú es mucho más fácil construir algo o sea tienes un suelo has descubierto que ya tienes tú el suelo no tienes que comprar un solar para poder construir ya tienes tú el suelo para construir y cuando lo tienes es cuando es más fácil el empezar a construir y te empiezan a aparecer ideas que antes no te aparecían ¿sabes cuando la cámara está desenfocada y de repente se enfoca y ves la imagen no sé por qué eso me suena mucho el hecho de enfocar y esas cosas no pero déjame explicar ¿sabes cuando la cámara está desenfocada y de repente se enfoca y ves la imagen súper clara? eso es lo que me pasó con este tema de muchos definen una vida de éxito se pasan tiempo persiguiéndola cuando muchas cosas de esa vida de éxito las pueden vivir ahora porque si tú te preguntas desde la paciencia y la curiosidad de vale mi vida de éxito ¿qué tendría? ¿vale? imagínate y dices vale pues una vida de éxito pues como tendría más tiempo pues podría cocinarme mejores platos cuidarme mejor la dieta todas las mañanas iría a dar un paseo gírate el micro para allá si te vas a escuchar ya está todos los mañanas iría a dar un paseo iría más a ver a mis amigos iría más a ver a mi familia y la pregunta es ¿y esto no lo puedes hacer ahora? ¿te crees que a veces que no lo puedes hacer ahora? pero sí lo puedes hacer ahora porque igual lo que tienes que hacer es ver menos Netflix ir a ver más a tus padres estar menos en Instagram hablar más con tus amigos en vez de dormir la siesta ir a dar el paseo en vez de yo que sé procrastinar en cualquier otra cosa ponerte a cocinar esos platos que te gustan pero parece que sea imposible parece que para poder hacer eso tengo que llegar primero al objetivo cuando para llegar al objetivo primero tienes que hacer eso es factos o sea eso que se dice de ¿y por qué trabajas tanto? es que quiero conseguir mucho dinero ¿para qué quieres conseguir tu dinero? pues para para pagarle la casa a mis padres y darles una vida espectacular y a mi abuela no sé qué y a mi abuela no sé cuánto y si en vez de perseguir tanto y si vas les das un abrazo o vas a ver a tu abuela y comes con ella porque a lo mejor cuando consigas todo eso es que a lo mejor ya ni lo pueden disfrutar porque ya están en las últimas entonces y si aparte de ir consiguiendo esas cosas también aprovechas el tiempo por si acá no sucede lo otro pues nadie te lo garantiza lo que sí te garantiza es que hoy puedes ir a comer con ella eso sí que te lo puedes garantizar entonces tío mira qué puedes hacer ahora en el presente volviendo al reel y lo y lo y vuelvo atrás qué puedes hacer a día de hoy para poder llevar ya no a un objetivo material sino a un objetivo más de vida qué puedes hacer hoy para poder acercarte más a eso o allanar el camino para poder llegar más a eso sí porque la gente que espera tener dinero para tomar acción que sepan que el dinero simplemente va a exagerar la persona que tú ya eres ahora nada más creo que es buena frase para cerrar ¿no? me cago en esa puta muy buena bro brutal brutal pues sí me cago en esa puta me cago en esa puta